Buenas, buenas, bienvenidos a un episodio de Kako Gaming, yo soy Kako, como siempre, y estamos en un nuevo capítulo de Alien Isolation, capítulo 31, 32, no lo sé, pero este es el gameplay más fucking largo que he jugado hasta ahora en mi canal, y vamos a continuar. En el último episodio hemos logrado reventar el núcleo del reactor, pero resulta que han escapado unos cuantos aliens, unos cuantos aliens, que se han metido en la estación de Sebastopol, ahora debemos ir con Ricardo, no sé qué tránsito tomar, porque nunca me acuerdo cuál va a cada lado, pero me parece que es el Cine Tower, así que vamos a llamarlo nomás. Por acá no puede salir aliens, no, porque estoy como un poco perseguido yo. Y bueno, hubo mucha acción, mucha emoción, y muertes en los anteriores episodios, así que yo creo que estuvieron bastante interesantes. Que no venga un puto alien adentro de... Tránsito con destino a la torre de Medicina y Ciencia. Ah, ahí está, Medicina y Ciencia, está bien. Es hacia donde tenemos que ir nosotros, porque tenemos que ir al hospital. Creo que ahí es donde estaba Ricardo. Pero bueno, ahora vamos a revisar el objetivo, por si acaso. Vamos a revisar el objetivo, que... Mmm, no lo sé. No lo sé. Se me cae, se me cae el auricular. Tengo una cabeza chiquita. Objetivo, no me dicen. Me cago en todo. Ricardo, estoy en enfermería. ¿Por qué te llegará comunicaciones? Estudio, no me cago en el hospital. Apolo se ha recuperado de la pulga del reactor y ha vuelto a bloquear las comunicaciones. Mierda. Apolo es muy rápido. Plan B, RIP. Antes de irme, los sistemas mostraban una nave acercándose a Sebastopol. Creo que es la Anisidora. Marlow se las apañó para mandar los códigos automáticos para llamarla. Cuando se abrieron las comunicaciones. Hay que llegar hasta ella, está terrible. Ok, Marlow es el capitán de la Anisidora que trajó a alguien hasta la estación. Vale. Encuentro una ambulancia de cercanías. Ajá, ok. Voy a llegar hasta acá. Me cago en la búsqueda. ¿Fuck? ¿Es en serio? Puta madre. No sé si hay androides o aliens por acá. Pero me dan miedo. Vamos a aprovechar. Por si acaso. Y vamos a craftear. Allí hay una puerta abierta. ¿Será por allá? Será. No sé si hay androides o algo más importante. Mmm. Fuck. Eso es un alien. Fuck. No puede bajar por acá. Fuck. Fuck, 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 fuck. ¡Vamos! ¡Suscríbete! No, habrá cosas por acá. ¡Ah, puto Facebook de mierda! Casi me agarró un puto ataque, ¿eh? Acá puede salir un alien. Acá no. Vámonos. ¡Uf! Mierda, está denso. Otra vez con los putos aliens se vuelve más interesante esto. Me gusta, me gusta. Así está mucho mejor, ¿eh? Así está mucho mejor el gameplay. Nada de androides de mierda. Androides amigos de coronga que no hacen nada, que te persiguen, pero son más lentos que una concha de alora. Podés matar como de a cinco juntos y nadie te dice nada. ¿Qué putas pasó acá? Ok. Acá, planta, forma de ambulancia. Mirad, la puta, vuelan a ver. Veo un despegue en mi terminal. Marlou ya se ha ido en un transbordador. Un despegue en mi relax. Wains ha dejado esto hecho polvo. ¿Por acá no, no? Puta madre. Hay alguien atrás de esa puerta. La puta madre. ¿Para dónde? Bueno, acá podemos seguir derecho, creo que por acá hay una, no, por acá no hay salida. O sea, tenemos que dar toda esta puta vuelta así o así. Creo que podemos cortar el camino por acá, pero igual me cago en lo que cortamos. Ok, igual tranquilo, porque ahora no veo. Por acá no cortamos camino pero vamos a agarrar ítems. No, de hecho nos quedamos encerrados y nos vamos por ahí. Este lugar se me hace muy, muy conocido. Puta madre, ¿por qué hay un androide justo acá? Puta madre, va a venir el puto alien. Vea, ahí viene. Creo que por acá es por donde vimos al alien, nos enfrentamos al alien por primera vez, ¿no? Sí, 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 yo recuerdo estos temblores viejo. Puta madre, hay muchas ventilaciones por donde alguien me puede agarrar acá. No. Hay que estar pendientes viejo. ¿Es acá? ¿A dónde va? No, acá no es. Estoy seguro, pero estamos muy cerca. Que no salga acá. Tiene que ser una broma. Puta madre. No hay un save por acá. No hay un save por acá. No me acuerdo dónde veas saves. Por estas zonas. A ver. Ya estamos, ¿eh? Acá hay un save. Por acá tiene que haber un save. ¿No? Así es. Guardamos. Excelente. Ahora viene y nos atraviesa el puto alien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y ahora volvemos a camino. Sin pasar por abajo de estas mierdas. Vamos. Nos deslizamos suavemente. Y... A ver. Plataforma de ambulanza. Me cago en la boca. Acá tenemos que buscar... Algo. Me imagino que es en esa puta puerta. Pero... Ah, sí. Acá hay una puta salida de alien. Joder. Mi sintonizador de acceso no es tan potente. Mal lo ha pasado. Tiene que haber... De alguna manera. Ok. Encuentro una mejora de nivel 3 para el sintonizador. Ah, na, na. ¿Qué onda mierda es eso? Esta salida de alien por todos lados. Me cago en todo. Para colmo... Mierda. Mierda. ¿Qué? A ver. Yo lo voy a ir... No sé. Que puedo ir asesinado. Para colmo... ¿Eh? Puta madre Puta madre Ok, a ver Vamos a pensar un poco Tenemos que encontrar Una mejora para el sintonizador ¿La tenemos que encontrar acá? Pues sinceramente acá no parece que haya una Ok, una granada de algo Escucho el puto alien que Está por acá Acá hay algo ¿Qué es esto? Perfecto Déjame moverme Carajo Piratea la puerta y sube al transborador Me cago en todo Me da miedo usar el puto sintonizador de acceso acá A ver Puta madre Eso no está complicadísimo No importa Vamos, vamos a recuperar el riso Vamos 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 Andamos Sub計程 Infeger Bueno Aquí K Aquí Aquí El Jodeme Wow, no, genial, si puedo manejar la nave esto es genial Ya es demasiado, ¿no? Ok, no, no puedo manejar la nave, creo que era un poco obvio que no me iba a poder manejar la nave No todo el mundo en la estación es agresivo, gracias por eso Consejo, no es muy útil Solamente el 90% de las personas son agresivas ¿Y ahora? Ricardo, ¿puedes oírme? ¿De dónde disputas esto? R.I.P. está saliendo de la Onda de Alcance, no sé cuánto más va a durar el enlace Pero acá todavía hay Aliens, ¿o no? Explore a la Anisidora... Ah, no, acá no hay Aliens, si es la Anisidora o algo así, no Ok, ok, ¿cuánto vamos grabando? Reactiva los sistemas de la Anisidora, momento, sí, porque ya me están hinchando las bolas por el puto Facebook Y vamos... 17 minutos, vamos a dejar este gameplay acá porque así me deshago de esta gente hincha pelotas Y continuamos en el siguiente episodio con más Alien Isolation, espero que este capítulo les haya gustado Y me pueden dejar en los comentarios, si es que no, y cualquier otro comentario interesante o poco interesante que tenga para hacer también en los comentarios En la cajita de abajo y nada, me mando un abrazo y nos vemos en el siguiente Si, dejo con más Alien y Acordating, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!